Hola, mi nombre es Anabel Reyes, tengo 10 años, vivo en la Ciudad de México. Hoy les voy a contar el día en que más me divertí. Fue cuando fuimos al parque de Six Flags. Nos subimos a la casa de Batman. Yo pensé que iba a estar su traje, iba a estar los villanos con los que luchó, o todas las cosas en las que estuvo Batman en sus películas. Cuando nos subieron a un carrito y empezamos a dar vueltas, como locos, como locos. Agárrate nomás, porque estaba bien fuerte. Yo nada más volteé a ver a mi amiga y las dos con nuestra cara de asustada. Nos dio demasiado miedo. Nos agarramos de la mano y empezamos a gritar lo más fuerte que pudimos. Después todos nos empezamos a reír porque fue demasiado chistoso, como las dos estábamos risa y risa y después ya estábamos grite y grite. Todos los niños en verdad creíamos que era la casa de Batman, hasta que nos subimos y nos asustamos un montón. Adiós.